Hola amigos de Nipo Car Audio, ¿Cómo les va? Una vez más su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección de unboxing. Hoy quiero presentarles a lo último de los amplificadores de JNW. Amplificador BX400-4i de JNW con DSP integrado. Es un amplificador de última generación. Vamos a ver qué es lo que contiene la caja de este espectacular amplificador. Internamente trae otra caja y te voy a mostrar. Viene con un sobre muy elegante BXC donde trae algunas tarjetas, una tarjeta de presentación, unos stickers de la marca, del logo de JNW y el manual de usuario. Todo esto vamos a ponerlo a un costado y aquí es lo que contiene principalmente contiene el conector para la salida de los parlantes, aquí tiene para cuatro parlantes, aquí tiene el cable que es el cable de data para poder conectarse por medio de una PC, una laptop, al software que es el TUM del software de JL Audio para poder hacer la configuración, la igualización y todas las herramientas que nos da un amplificador de esta generación, mejor dicho con DSP. Además tenemos un conector especialmente dedicado para lo que es las entradas de señales de audio, son cuatro entradas de señal y dos salidas pre-out procesadas. Aquí tenemos algunos accesorios de instalación. Este es un conector muy importante que es el conector de alimentación, muy muy importante en este tipo de amplificadores y lo que más me gusta, el logo de JL Audio. Aquí lo tenemos, ahora vamos a ver el amplificador, el SIM, es una, verdaderamente es una belleza, es un amplificador, como les digo, de última generación, de cuatro canales, full rango de cuatro canales, full rango de 75 watts RMS. Vamos a ver un poco más con detalle, es compacto, aquí lo ve, el logo de JL Audio, aquí tiene una protección, este logo es el que va a encajar aquí una vez que ya esté instalado y aquí tiene una luz de color LED azul que va a encender cada vez que insertamos el equipo y pueda trabajar. Una de las cosas que debemos rescatar es el tamaño compacto que tiene este amplificador, que tiene la tecnología NEXT-D2, es decir, la última generación de amplificadores de JL Audio con DSP integrado. Algo también que quiero comentarles es que todas las conexiones lo tienen desde un solo lado, es decir, la alimentación, por decir, la conexión para data, la conexión para el USB, la conexión de los parlantes, la conexión de las entradas de señal, todo, incluso tiene conexión de entrada óptica y de salida óptica y además también tiene para hacer la conexión hub, es decir, podemos conectar tres, cuatro, cinco amplificadores de estos y todos pueden ser gobernados por un solo software. Podemos entrar en la configuración de la PC por medio de software y podemos manipular todas las configuraciones posibles de uno, dos, tres o cuatro amplificadores, ya sean de cuatro, de seis, de ocho o mono canales. Esto es algo muy importante porque al momento de instalar toda la conexión va a ir por este lado, evitando así cruces de cables y ocupando un mínimo espacio. Así es amigos, este es el nuevo amplificador de JL Audio, ya lo tenemos disponible aquí en mi podcast audio. El modelo es el BX404i, amplificador clase D, full rango de 75 watts RMS por canal con DSP integrado. Es una maravilla, incluso podemos utilizarlo. En este caso, una posible configuración sería un juego de componentes en la parte frontal y un juego de parlantes en la parte posterior. O también podría ser un juego de componentes en la parte delantera y un subwoofer en la parte posterior, ya que los dos canales pueden ser puenteables. Bien amigos, esto ha sido el unboxing del BX404i. Ya lo saben, lo tenemos disponible aquí en mi podcast audio. Consultas e informes al WhatsApp 992-77-5471. Gracias amigos y conmigo será hasta un nuevo episodio de esta sección Unboxing.